y ya somos mil y quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a este canal estamos muy contentos porque pues a lo mejor no es una gran cantidad pero pues como dice el dicho es un pequeño paso para el hombre y un gran paso no tiene nada que ver eso pero la verdad es que estamos muy contentos porque ya llegamos a más de mil suscriptores y bueno con el entusiasmo de lo que estamos viviendo en este momento queremos reiterarles nuestro compromiso de ofrecerles el mejor contenido en relación a demostración de equipo para músicos es muy importante que nos hagan saber qué es lo que les gustaría que platicáramos aquí en su canal telesónica music gear que les gustaría que les mostráramos de qué temas también podríamos estar platicando porque a veces hay cosas que nos gustaría aprender que nos gustaría saber y bueno también me gustaría aprovechar este momento para contestar directamente algunas de las preguntas que nos han hecho favor de mandar y que bueno a pesar de que las contesto todas las preguntas que nos hacen nos hacen llegar al canal de telesónica music gear las contesto personalmente pero pues en este momento que estamos celebrando y que estábamos muy contentos voy a tomarme unos momentos para contestar claro que sí algunas preguntas que han llegado y entonces déjenme ubico aquí por ejemplo un gran saludo por supuesto un gran saludo para guille guille que me hizo llegar esta pregunta muy interesante y que bueno pues también estoy seguro que a muchos les va a servir la respuesta él quiere saber que las pedaleras que no tienen salida xlr o xlr necesitan caja de i para ir por mesa a los altavoces muchos saludos guille guille traducción para todo latinoamérica él quiere saber si las salidas xlr de las pedaleras cuáles son las salidas xlr bueno les voy a mostrar son las salidas en donde puedes conectar este tipo de cable los cables de baja impedancia conocidos también así estos cables que de alguna manera te dan otras alternativas de audio y ahorita voy a explicar eso precisamente quieres saber sobre las pedaleras que no tienen estas salidas necesitarían entonces conectarse a una caja de i para poderse conectar a la mezcladora de la cual obviamente salen las bocinas o los altavoces la respuesta es no no necesariamente primero habría que entender para qué son las salidas xlr en otros vídeos ya hemos comentado acerca de esto pero para reiterar las salidas xlr te brindan la facilidad o la particularidad de mantener la calidad de audio si es que tienes necesidad de usar cables muy largos si vas a conectarte directo al mixer o a la mezcladora o a la mesa como le quieran decir y está muy retirada bueno pues vas a necesitar un cable muy largo si tú utilizas un cable normal ahorita les voy a dar otro ejemplo de que me refiero con cable normal este cable estos son los cables de un cuarto o de plug como se conocen también si tienes un cable muy largo de estos vas a perder calidad de audio por eso muchas pedaleras incluyen salidas xlr para que puedas con un cable muy largo conectarte directo a la mezcladora ya sin necesidad de usar un amplificador porque ya las pedaleras traen todas las nuevas simuladores de amplificación bueno entonces si tu pedalera es de esas muy sencillas que no tienen salidas xlr no 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 es necesario ponerle una caja si es que con tu cable de tamaño normal te alcanza para conectarte a la bocina ya sea de la mezcladora o a lo mejor de un amplificador o a lo mejor de una bocina de frecuencia plana si ese es el caso entonces guille no necesariamente necesitas cajas ni nada de la pedalera directo a la bocina o directo a la mezcladora si la mezcladora está al alcance por supuesto así está esa es la respuesta guille muchas gracias muchas gracias y bueno por aquí también leyendo un poco de los comentarios que me han hecho llegar muchas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto dejan sus comentarios dejan sus sugerencias también me han pedido sobre la pedalera voz que trabaje un poquito aquí he visto ya algunas algunas sugerencias sobre trabajar con eso si es así háganmelo saber en los comentarios aquí abajo de este vídeo y bueno con gusto le metemos también a la voz la he probado si la he probado desafortunadamente no la he tenido suficiente como para poder hacer un vídeo acerca de eso pero bueno recuerda que aquí podemos hablar acerca de instrumentos de pedaleras de pedales de de bocinas de amplificadores de equipo hemos hecho hasta vídeos de cámaras no entonces aquí tú no tienes ninguna limitante al respecto te agradezco te invito a que te quedes en este canal que forma es parte de la comunidad de telesónica music gear para que bueno pues estés enterado en tu idioma sobre las cosas que te interesan es más también haremos algunos tutoriales de cómo emplear ciertas técnicas para tocar eres guitarrista eres bajista bueno pues aquí este canal te va a ofrecer algo bastante entretenido así que la invitación reiterada por supuesto para que se mantengan aquí en telesónica music gear durante este breve periodo desde que empezó este canal bueno pues hemos tenido algunos aciertos hemos ido aprendiendo hemos tenido también algunas fallas y de repente algunas controversias también como la que se generó en un vídeo que los invito a verlo para que también me dejen su opinión sobre la pedalera more que bueno pues causó mucha comezón luego de mis comentarios sobre esta pedalera en la que de manera personal pues no fue completamente de mi agrado esto para algunos puristas y fanáticos de la marca more pues esto fue más que un insulto porque se pusieron pesados pero bueno finalmente una de las cosas que comentamos muy seguido aquí en el canal telesónica music gear es que bien puedes estar en desacuerdo va a ser aceptado tu comentario sobre algo en lo que tú no concuerdas eso está muy bien no creo que en ninguna mente decente esto pudiera ocasionar algún conflicto pero puedes expresarlo también así que aquí lo vamos a comentar y por supuesto que va a ser bien tomado siempre y cuando pues no rebases las líneas de oye ya te estás pasando de no entonces ahí el asunto es simple sencillamente entender cuál es la razón por la que estamos haciendo esto y quién lo está haciendo alguien que no se está jactando de ser ni experto ni saberlo todo simplemente alguien que está enfrente de una cámara exponiendo lo que su experiencia con ese equipo o con esa técnica pues ha vivido así que eso es todo y bueno pasando a otra cosa un poco más amable les quiero comentar que muchas personas luego me preguntan sobre una sugerencia cuál es la mejor pedalera hoy estoy entre esta estoy entre esta otra y yo pues simplemente comento lo que a mí me gustaría más lo que yo escogería sin que esto signifique que sea algo esto es lo que tú debes hacer porque si no lo haces está mal no recuerda que en gustos se rompen géneros y que precisamente por eso vivimos esta etapa tan favorable para los músicos en donde hay tantas opciones y casi todas son muy buenas algunas no te gustarán que no te gusten no significa que no sean buenas simplemente no te gustan curiosamente dentro de los aciertos que y que ha sido bastante extraño es que a pesar de que casi todo lo hemos en un 70 80 por ciento manejado desde una perspectiva de guitarrista nuestro vídeo más popular o el más visto ha sido un demo que hicimos sobre un bajo ofender y el cambio de unas pastillas dimarcio ese vídeo pues de alguna manera tuvo muchísimas vistas de muchísimos comentarios y bueno me causa un poco de extrañeza luego de que como acabo de comentar pues todo lo hemos orientado un poquito más a guitarristas pero bueno por eso por esa razón es que hemos también metido un poco más de vídeos acerca del bajo y de cómo muchas pedaleras también actuales pueden ofrecerte la posibilidad de trabajar también con el bajo recuerdan antes como pues había siempre dos versiones la pedalera para guitarristas y la pedalera para bajistas y bueno pues esto de alguna manera se ha ido rompiendo porque ahora ya las mismas la misma pedalera te puede servir para ambos instrumentos a mí en lo particular esto me parece excelente yo acostumbro o trabajo con estos dos instrumentos muy seguido así que pues tener en una misma pedalera la posibilidad de trabajar efectos y amplificadores para uno y para otro pues esto está excelente por cierto una de las pedaleras muy pequeñas que también ha sido un vídeo muy agradable porque hemos recibido muchos comentarios es esta mini pedalera que se llama valetón que por aquí vamos a dejar el link del vídeo para que quien quiera verlo bueno pues pueda hacerlo aquí esta pedalera ya te ofrece la posibilidad fíjate de trabajar con amplificadores de bajo como muy pocas de esa gama estamos hablando de pedalera de 150 dólares que son muy accesibles digo en comparación de otras que pueden costarte 2000 verdad este te ofrecen la posibilidad de simuladores de amplificador y bueno hablando de simuladores a lo largo también de estos vídeos hemos ofrecido, hemos regalado algunos ERs, que bueno ponte atento porque vamos a seguir trabajando con esta dinámica en donde podamos tener algún tipo de acercamiento o de regalo para la gente como en algún momento hicimos con estos ERs y que bueno, pues de alguna manera eso te puede beneficiar, así que es otra razón más para mantenerte aquí en TeleSónica Music Year. Nos vemos en la siguiente y recuerden suscribirse. ¡Gracias!